Sí, es un gran honor. Esta es la actividad más grande que hace UNESCO en el mundo en ocasión de la celebración del Día de Libertad de Prensa. El lugar donde se hace va cambiando a lo largo del tiempo. Hacía una década que no se hacía en América Latina. Nosotros el año pasado postulamos la candidatura de Uruguay para hacerse de esta actividad y la verdad que la reacción fue muy linda, la reacción de las autoridades de UNESCO que dijeron, bueno, hace mucho que no lo hacemos en América Latina, queremos hacerlo así y si es para hablar en América Latina de libertad de expresión y de libertad de prensa, qué mejor lugar que Uruguay. Y estuvieron rápidamente dispuestas a hacerlo aquí. Ha habido un largo trabajo de preparación, de logística. Creo que es una gran oportunidad. Va a venir mucha gente muy interesante, se van a hablar de muchos temas muy interesantes. Por supuesto, además, esto va a tener un impacto sobre Punta del Este, sobre el departamento de Maldonado, que en sí mismo es positivo. Y es una actividad abierta, además. Lo único que requiere es que la persona se inscriba en el sitio web de la actividad, pero es una actividad a la que cualquiera puede incorporarse. Así que aprovecharla. Son tres, cuatro días en los que vamos a tener unos invitados de lujo, en los que vamos a hablar de temas que nos conciernen a todos. Aprovechemos que la tenemos en Uruguay. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!